de Pucheta, platícanos sobre las obras, centro histórico bueno, venimos a a un resumen de buenas realizaciones del presidente municipal en los meses que ha trabajado esta residencia municipal, él y su equipo hemos observado buenas realizaciones y hoy pues somos testigos del testimonio que va a rendir aquí ante el señor gobernador y ante el pueblo de Mazatlán Alfredo Villegas, un distinguido Villegas, a sus órdenes ¿Estás pendiente?